Vaya cara, me voy a poder llorar, a lo mejor Buenos días, tengo una cara, tengo un pelo Me estoy replanteando ahora mismo mi vida entera Porque ya me voy a montar al gimnasio Pero no me apetece nada de ir ahora Te lo juro que se me están cogiendo el pecho, eh Solo de pensar en mí, estoy tan sensible No entiendo por qué Me voy a poder llorar en serio Aún si te estás poniendo a llorar por ir al gimnasio A lo mejor es que no quieres ir al gimnasio No sé qué hago, chicos Me veo feo, o sea, bueno, bueno Es que yo no puedo más Este vídeo cada vez se pone más interesante No sé hacer otra cosa que no sé hacer el ridículo Paso desde el estético Me voy a hacer un colacao con unas galletas Y voy a ver The Office, punto Lo siento, vale, lo siento Me encanta este plato Maravilla Tengo el pelo un poco... Pero no pasa nada Yo ya no sé ni si he dicho hola Si solo he llorado No sé lo que he hecho Hasta que no grabo Yo sola vamos a verlo Bueno, grabar sí Porque grabo mazo Pero luego digo Vale a mierda de vídeo No lo voy a subir Así me va Desde hace cinco meses Me voy a ver por la cara ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo os va? ¿Hoy qué vamos a hacer? Lo que he dicho antes Mientras lloraba, ¿no? El único plan fijo de hoy Que hoy juega España La final de la Eurocopa Entonces, sobre las ocho de la tarde Pues he quedado con mis amigos para verlo Aparte de eso No hay ningún plan establecido Algo que podría estar haciendo Sería ver The Office En mi cama tirada todo el rato Y ya está Y otra cosa que puedo hacer Es editar el vídeo que quiero subir hoy Que no lo he terminado de editar Que es el vídeo anterior a este Que es el viaje a Lisboa Siempre digo Oporto Porque como, en plan Olivia Oporto ¿Sabes? En plan, empiezan por O Mi cerebro dice Ha sido Oporto Me queda por hacer los dibujitos Y como los detallitos Y luego a lo mejor leo En plan, la semana que viene Tenéis un reading vlog Así que tampoco voy a poner a hablar En profundidad De mis lecturas Pero vamos Os enseño rápidamente Iron Flame O alas de hierro Que es la segunda parte De alas de sangre ¿Pasan cosas interesantes? Sí La autora Le da a los porros También Vamos a editar Mirad chicos Es que luego me veo como una cara Es que chicos Vale, vamos a hablar de una cosa ¿Vale? Si yo me quito mis gafas Que ahora me las puedo poner Porque ahora mismo Niopia total Yo me senté en ellas ¿Vale? Estaba grabando un vídeo que nunca subí Y me senté encima de mis gafas Y mis gafas acabaron rotísimas Esta patilla estaba un poco mirando para cuenca No sé si se ve Pero estaba mirando para cuenca ¿Qué pasa? Que ahora la gafa En vez de apoyarse aquí solo Se apoya en todo esto Y en todo mi muflete En plan ¿Por qué están rotas? ¿Qué pasa? Que me salen un montón de granos aquí Porque como está todo el rato la gafa Llena de mierda Apoyada en mi cara Llena de mierda Me salen granos Entonces estoy harta En plan Ya me he comprado otras gafas nuevas Que son exactamente las mismas Pero sin estar rotas Que son granos enanos Y que no pasa absolutamente nada En plan Además con las gafas puestas no se me ven Pero me molestan un montón Porque es como digo Me lavo la cara ¿sabes? ¿Por qué me salen? Ya paro Vamos a editar Doce y media Y sigo editando Son casi las dos de la tarde Es que luego Es que luego claro Amanda ¿Por qué no subes vídeo? Porque tardo 50.000 años Porque me pongo a sincronizar la música Con los clips A dibujar mierdas Y claro Pues tardo un montón En principio ya estaría Lo exporto Lo subo Y una cosa menos Y nada Lo que más odio en el mundo Es hacer la miniatura Se me da fatal O sea siento como que se me da fatal Hacer miniaturas Y el título En plan del vídeo En plan ¿Me convence? No Que a lo mejor lo dejo así Porque no se me ocurre otra cosa que hacer También A ver si acabo ya Estoy harta Dos gigas de vídeo Por la cara Son las tres de la tarde Que suplicio Pero ya está Ya he terminado de editar el vídeo ¿Por qué no estamos comiendo? Voy a preguntar Pues me he hecho una siesta Si no lo he dicho antes Pues lo digo ahora He perdido el costo del trípode Pues me he comprado uno nuevo O sea El unboxing más aburrido Que vas a ver tú en tu vida Hostia Como pesa Ah Viene el aparato entero El aparato entero Que entonces es así Y coges Aquí es donde se pone la cámara Y luego entonces así Y se queda en el trípode Yo no he perdido el aparato entero Yo solo he perdido la parte de arriba Vamos a ver si encaja en el que ya tengo Y si no ya mañana me pondré Modo ingeniera A intentar averiguar cómo va Funciona chavales De lujo Quiero aceitunas Mi plan era ir al Mercadona Y comprar un montón de cosas ¿Qué pasa? Que es domingo El Mercadona está cerrado Así que tenemos que ir a otro supermercado Y el único que está abierto Es el más caro de mi pueblo Me encanta Y luego me voy a bajar A buscar a mi amiga Marina A mi amigo Luciano Así que nada Vámonos Para el coche ¡Qué calor! Voy un poco justita de tiempo Pero bueno No pasa nada No, pero tienes que editarle una estrella A la edición Vale Hola internautas Ha llegado la reina de este canal Bueno No he visto el vídeo de Oporto chicos O de Lisboa Perdón Es que ya Encuesta ¿Veo el partido de España? ¿O me pongo el vídeo de Lisboa? Me mando a Roca He puesto playlist de España Esto es súper español tía Me mira la gente Sabiendo que soy un guerrero ¿Qué más canciones españolas? Hola Dale un abrazo a los internautas ¿Cómo así? ¿Sí? He visto el blog de Lisboa Está muy bien No lo he visto yo ¿No? ¿Lo ves un blog sobre España? Reportaje de España ¡Caira! ¡Perderás el suyo en la gota! ¡Ah! ¡Ven a ver! ¡Dios! ¡Que pongo lágrimas! ¡Anda! Es que la luz es grande ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Hey, hombre! ¡Ya! ¡Va! ¡No, no, no! ¡Hola, Aìa! ¡H minima! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy muerta. España te quiero, pero no me voy a ir a dormir así. Bueno, como ya habéis visto, hemos ganado campeones de Europa. Yo ya lo sabía, era obvio que íbamos a ganar porque somos los mejores. ¿Qué le vamos a hacer? Me lo he pasado muy bien, me gusta ver el fútbol, me parece entretenido, pero si nos estamos jugando algo, plan por ejemplo la liga, yo no la veo, me da absolutamente igual. He llevado a Marina a su casa, no sé si me la estoy quitando, es la una de la mañana, me muero. Os voy a coger, ¿vale? Es que mira qué pelo. ¿Soy cucurella? Pregunto. ¿Cucurella? O sea, como una paella. Espero que os haya gustado el vídeo, sé que ha sido un poco, la verdad es que no sé cómo ha sido. Plan sé que ha sido caótico, no sé si ha sido rápido, si ha sido lento. Voy a empezar a subir vídeos más así, no así de caóticos, o eso espero. Pero sí que tengo un montón de vídeos grabados que nunca han visto la luz, pues porque me veo mal, me veo fea, me han dado un montón de inseguridades, siento que lo que digo o lo que hablo no le interesa a nadie, pero el día basta. Pues chico, a quien no le interese no verá el vídeo, ya está, no pasa nada. Ya sabéis que podéis darle like, podéis comentar, que es lo que más ilusión me hace. Así que ya os veo el domingo que viene, creo que estoy subiendo vídeos los domingos, no lo sé. Os veo en el siguiente vídeo. Chao pescado. Es que no es justo, todavía no es justo, ¿yo qué le hago? Si yo quiero ser youtuber y no estoy guapa, ¿yo qué le hago?